Soy Carme Ruscalleda, la única mujer en el mundo con siete estrellas de la guía Michelin, tres por mi restaurante Sant Pau en Saint Paul de Mar, dos por Moments en Barcelona y dos más por el restaurante Sant Pau de Tokio. Empecé siendo charcutera y de ahí pasé a introducirme poco a poco en el hábito de la restauración abriendo mis propios restaurantes. En 1998 logré el Premio Nacional de Gastronomía y muchos otros, como el Premio Sánchez Cotán de la Academia Española de Gastronomía por la Mejor Carta de Restaurante, el Primer Premio de Bidov a la Excelencia en Hostelería o el Premio Creu de Sant Jordi en 2004, la máxima con decoración catalana. Fui pionera en la denominada cocina de producto, pongo énfasis en rendir homenaje a mi tierra a través de mis platos, fui de las primeras cocineras en hacer menús inestésicos, es decir, maridados con música, y después de 30 años de actividad y éxito he decidido abrir un nuevo camino profesional, la web Queen Astudi. ¡Gracias!